Miren, llegó el ex presidente Danilo Medina, regresó de la ciudad de Miami. Llegó el domingo. Ayer reapareció. Sí, estuvo en Santiago ayer dándole las condolencias al señor Abel Martínez, a su compañero de partido Abel Martínez, que falleció su madre hace algunos días. Estuvo en la misa ayer el presidente Danilo Medina. La novedad era la falta del bigote y su parecido con el expresidente Joaquín Balaguer. El expresidente Medina habló con los periodistas allí y dijo que estaba bien, pero que realmente no estaba bien. Que ha mejorado su condición. Que él había dicho que estaba bien, pero que realmente no está bien. No está bien. Que no está curado del todo. Exacto, que se siente mejor de salud, pero todavía no está bien. Porque si padece la enfermedad todavía, sin duda que no está bien. Pero bueno, el PLD tiene temas pendientes de decidir, empezando por el tema de las alianzas para el primer proceso electoral, el de febrero, el municipal, que debe decidirlo. Y el presidente Medina está en la comisión para decidir cómo se harán las... y con cuáles partidos se harán las alianzas de febrero y de qué forma se harán. Han estado conversando, conversaciones informales, decía el presidente Fernández, también, Leónel Fernández, con el Partido Fuerza del Pueblo. O sea, que había conversaciones informales entre el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo de cara a las alianzas de febrero del próximo año. Bueno, perdón, Oscar, Joana se refiere al tema del presidente, parecido con el presidente Balaguer, porque ayer en las redes circuló una comparación de fotos entre el expresidente Balaguer y el expresidente Danilo Medina, ambos sin bigote. La verdad es que Danilo hizo bien porque con la situación de salud actual hay que eliminar riesgo de afectación a la salud. Esos químicos en ese bigote fácilmente se intoxicaba bebiéndose un jugo o bebiéndose un vaso de agua. Ese bigote negro a fuerza de tinte hizo bien en quitárselo, bien hecho, debió quitárselo antes. Por eso, por eso, o sea, que debió quitárselo antes. Y se ve muy bien, yo creo que se ve bien el presidente Medina sin su gozo, exactamente. Pero fue muy sincero al hablar de su salud. Él está en un procedimiento que va a llevar más tiempo. Se habló en principio de tres meses. Él ha venido y tiene que volverse a ir, a someterse al tratamiento, a concluir esta etapa del procedimiento. Todos esperamos que pueda recuperar plenamente su salud, que pueda integrarse a las actividades. Ayer hablé con una persona que sostuvo una conversación con él y me decía que el presidente se siente muy optimista y que va a dedicarse en los días que esté aquí a trabajar por la reorganización del partido, que es una tarea que aún no ha concluido, según decía el presidente Medina, y va a trabajar por eso de manera intensa. Los médicos le han recomendado mucho que se desvincule de eso, que el estrés es un elemento contrario al procedimiento que se está llevando a cabo. Pero el presidente Medina no sabe otra cosa, eso es lo de él. Lo de él es su política y está en eso. Tengo entendido que ha sido enterado de una situación, de una afer que algunos han comentado y que ha trascendido entre Abel Martínez y Francisco Javier García por el asunto de la jefatura de campaña, parece que se han producido algunos malos entendidos y la designación de Andrés Navarro, que ayer lo entrevistamos en el programa, dicen que tiene que ver con eso. Designación de Andrés Navarro para manejar la parte de planificación y estrategia en la campaña, que no es como jefe de campaña, porque el jefe de campaña lo sigue siendo Francisco Javier García Fernández. Pero, enterado el presidente Medina de la situación, hay que ver qué cosa cambia. La verdad es que Francisco como que ha suspendido o ha espaciado sus actividades públicas de cara a la campaña que se había articulado para la promoción de Abel Martínez, por lo menos en los medios de comunicación tradicional. No le estamos viendo. Él estaba allí, él estuvo ahí, en la misa. Él estuvo en la misa. Estaba el señor Francisco Javier. Estuvo en la misa y fue el mismo día, bueno, dos días antes del fallecimiento de la madre de Abel, fue a verla a la clínica, estuvo con Abel, pero es un asunto entendible y creo que entre compañeros es lo menos que se puede esperar. Pero espera uno que eso se resuelva y que la campaña siga su curso. Ya estamos en un tiempo muy crítico como para que situaciones de esa naturaleza puedan extenderse en el tiempo. Bueno, yo me alegro mucho que el presidente Medina esté en franca mejoría. Hacemos votos por la recuperación de su salud. Pienso que las razones del bigote o no bigote son intrascendentes. En las redes, por eso yo no estoy en esa vaina, porque todo motivo de burla no le importa nada, la salud de la gente, no piensan en los seres humanos, es un estercolero. Y por eso nunca reproduzco nada de redes aquí, ni hago nada de esa vaina, porque eso no es humano, eso no es de gente. Un ser humano lo primero es su salud y las empatías ya en esos espacios hasta se han perdido. Un ser padre de familia, un esposo, hermano, amigo de mucha gente y está atravesando una situación difícil, porque el cáncer es una palabra que, una enfermedad que puede ser una condena de muerte. En el caso de Danilo puede superarlo, es un tipo de cáncer superable, ha encontrado aparentemente en época temprana y está recibiendo los tratamientos adecuados. Como él mismo dijo, estoy bien, pero no estoy del todo bien, o sea, no es cáncer free, es la primera parte del tratamiento, salió bien la primera parte del tratamiento, los médicos que le tratan entendieron que lograron los objetivos que se trazaron al diseñar la estrategia de tratamiento, pero es un proceso, es un proceso y hay cambios físicos y todo el que ha tenido un paciente de cáncer cerca sabe que hay cambios físicos que se producen, se pierde peso, hay, por el tipo de tratamiento depende, el tipo de tratamiento se pierde pelo facial, se pierde pelo corporal, se cambian muchísimos hábitos porque es un tratamiento difícil y hay que tener mucha valentía para llevarlo a cabo, así que yo todo el respeto del mundo para Danilo y su familia y la gente que le rodea, atravesando este momento y lo único que uno le desea es que se lo atraviese de forma satisfactoria. Mira, me uno a eso y yo que cuando vi la foto, la verdad es que él fue extraordinariamente sincero como lo dijo, yo dije que estoy bien pero realmente no estoy bien, eso significa que sigue su tratamiento, ahora todos aquí los que estamos viendo el programa y viendo esa foto sabemos que eso tiene desde el punto de vista visual unas consecuencias que realmente se ha quedado con el peso, con el pelo y todo eso, creo que esa figura que salió ayer ahí, en términos generales Danilo tiene visualmente un buen estado, además fue a acompañar y darle el pésame de manera que evidentemente uno se alegra de ese estado de salud, yo celebro mucho por lo menos verlo en esa situación independientemente de que eso sigue ahí como él mismo dijo, el cáncer, pero bueno, enhorabuena que pudo venir y que está ahí y tiene su pelo ahí porque el estadio de desarrollo, el estadio, perdón, estadio o estadio como usted quiera, de desarrollo de eso, implica que se pierda el pelo completamente y una serie de las quimioterapias y todo eso y la verdad es que se pudo ver ahí una situación bien manejable del punto de vista visual.